Estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y hoy estamos en un programa especial hacia un plan de salud 2018-2024, donde usted nos va a dar todas las bases que se necesitan para tener un sistema de salud verdaderamente eficaz. Bueno, yo soy consejero federal de la Secretaría de Salud desde julio del 2002, así que conozco desde dentro el Sistema Nacional de Salud y claro, en este segmento del noticiero nos toca observar con mucho detalle, con mucha calma, hay que sentarse para oír los antecedentes y ver la justificación. Digamos los resultados que nos ha dado hasta ahorita el sistema de salud que tiene México. O sea, los 500 años anteriores, ¿cuáles son los resultados? Pues muy interesante, ponga mucha atención y escuche. Hacia un plan nacional de salud 2018-2024. Antecedentes y justificación. México ocupa desde el 2011 los primeros lugares mundiales de sobrepeso y obesidad a nivel mundial. Desde noviembre del 2016, el gobierno federal decretó emergencia nacional por la diabetes y la obesidad, sin haber informado de ningún resultado hasta el día de hoy. El Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud nos ha informado que el 93% de la población mexicana vive enferma, de los cuales, con niveles altos de colesterol y las arterias del corazón parcialmente tapadas, en el 80% de los mexicanos y que la mayoría no lo sabe. Además, la mitad de la población es hipertensa y el 18% diabética, adicional a otras muchas enfermedades. El Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud nos ha informado que al menos la tercera parte de la población padece alguno de los más de 200 tipos de cáncer, principalmente debido a la dieta, al sedentarismo, consumo de tabaco y alcohol, además de la contaminación del aire y el uso de hormonas en la producción de los alimentos de la granja. En su libro, Cáncer y Estilo de Vida, nos dio a conocer que todos los alimentos cocinados por encima de los 47 grados centígrados y por más de 3 minutos, como por ejemplo, los 96 grados centígrados al hervir, 180 grados centígrados al freír en aceite y 240 grados centígrados al hornear. Todos los alimentos sometidos a altas temperaturas forman sustancias cancerígenas, las acrilamidas. El Sistema Nacional de Salud requiere cambios drásticos. Pues, doctor, para empezar, estos dos primeros puntos que usted nos da, que México ocupa los primeros lugares de obesidad y que estamos en emergencia nacional por diabetes, pues ya nada más con eso, o sea, ¿qué más prueba de que está...? Eso es un indicador de que las cosas están muy mal. Muy mal. Y que se requieren cambios drásticos. Pues sí. Ahora, toda la información que manejamos en este noticiero es información oficial. Nosotros la editorializamos para hacerla accesible a todo público. Y cuando nos informamos, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Salud Pública le dice al pueblo de México, no más están enfermos el 93% de la población. Sí, o sea, eso es gravísimo, porque quiere decir que en cualquier grupo en el que estemos... Sí, hay muchos enfermos. ...de cada 10, 9 y un poquito más están enfermos de algo. Más de 9 de cada 10. Y lo más grave es que muchos hacen colección de enfermedades, doctor. Claro, tenemos todas las estadísticas. Eso nos dice Secretaría de Salud a través de su Instituto Nacional de Salud Pública. La mitad de la población es hipertensa. Sí. El 80% tiene las arterias tapadas. Y yo creo que hasta más, doctor. 80% es el dato oficial de la población con arterias del corazón tapadas parcialmente. O sea, faltan los que no están diagnosticados. Así es. Y es la primera causa de muerte. Ahí brota, como una gran fuente de información, que la grasa de origen animal es la primera causa de muerte a nivel mundial y a nivel México. Y claro, cuando nosotros hacemos referencia, ¿y qué dice cancerología? Pues que la tercera parte tiene alguno de más de 200 tipos de cáncer. ¿Qué más dice cancerología? Que todos los alimentos cocinados son causa de cáncer. O sea, de alguna forma, o más bien, no de alguna forma, le está dando la razón y le está diciendo, sí, efectivamente, cocinar es factor de riesgo o produce, en todas sus palabras, cáncer. Y cancerología nos dice las razones. Cambios químicos en los alimentos por aumento en la temperatura por encima de 47 grados centígrados y por más de 3 minutos. Lo oímos en la cápsula. Sí, sí, sí. Y resulta, señora, que usted cocina una sopa a 96 grados. O sea, ya se amoló la sopa. Hasta una sopita de verduras. Sí, es peligrosa. Sí. Si la hierve a más de 47 grados y por más de 3 minutos. Imagínese los alimentos fritos, señor, señora, 180 grados. No, además, digo, los hornos. Ahora, el horno de pan, 210, 240. Usted me decía que usted compró un hornito. ¿Cuánto le da? Tengo un hornito para cuando nos portamos mal y metemos algo ahí y lo mínimo que se le puede poner son 300 grados. 300 grados. Eso produce cáncer, señora. Ahora, si usted mete un biberón del bebé al horno a microondas, lo va a calentar en 10 segundos porque sube la temperatura a 500 grados. Un microondas. Un microondas. Eso produce cáncer, señora. Y lo dice el Instituto Nacional de Cancerología. Pero también cancerología dice, las carnes rojas son causas de cáncer, principalmente cáncer de colon. Organización Mundial de la Salud dice, pobladores del planeta Tierra, comer carne es causa de cáncer. Y los periodistas, díganos cuál es la cantidad mínima que podemos comer de carne. O sea, que podemos tolerar. Cero. Cero. Cero, contesta la Organización Mundial de la Salud el 27 de octubre de 2016. Bueno, y es que usted en algún otro programa ya nos había dicho que cuando uno consume algo de origen animal, uno dura dos meses intoxicado de eso que se comió en esa sentada. Sí. ¿No? Dos meses. Dos meses envenenado, intoxicado por comer los alimentos que no son para usted, señor, señora. Ahora imagínese si durante el día hace dos o tres comidas de esos alimentos. Todas equivocadas. O sea, es muy fácil entender las razones de por qué más de nueve de cada diez, el 93%, para ser exactos, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, de Secretaría de Salud, 93% de este país viven enfermos. Claro, los dentistas cuando me ven, me dicen, no, doctor, es el 100%. Los dentistas. Los dentistas. Todo el mundo está enfermo de caries. Exacto. Y entonces me dicen, en realidad la enfermedad es parte del ser humano. Y nosotros le decimos a esos médicos, claro que no. Claro, o sea. Claro que no. Si no se quedan sin clientes, porque ni siquiera pacientes, porque no están, es que sí, doctor, no están teniendo la ética de decir, a ver, este paciente se me puede curar si le cambio la dieta. Ahora, aquí viene algo básico. En las escuelas y facultades de medicina no se enseña nutrición. Y la nutrición es la causa del 99% de las enfermedades. O sea, ¿cómo es posible que un médico no sabe nutrición y el 99% de todas las enfermedades son producidas por una nutrición equivocada? Eso es nomás para que nos vayamos a una pausa, la reflexión, señor, señora. La situación es muy grave, pero es muy fácil de corregir. O sea, en realidad no es difícil saber por qué toda la población está enferma. Así es. O sea, no podemos preguntarnos por qué nos dio cáncer, por qué nos dio diabetes, por qué tenemos la presión alta, por qué la psoriasis, por qué todo. Si en realidad la respuesta es muy simple, está en la alimentación. Es como que si un carro, llegamos al mecánico, abre el cofre y el mecánico va a decir, ¡Ave María Purísima! Exacto, ¿qué le echó? ¿Qué le echó? Que este motor está todo sucio. Pues nada, gasolina, chapupote, diésel. A veces turbosina cuando tengo mucho dinero. Y de verdad no sabe por qué se le está descomponiendo. Y dice, pues yo soy prudente y le echo de todo. Ajá, un poquito de todo. Un poquito de todo. Un poco del todo lo mata. Y claro, por eso truena la maquinaria. La salud es muy simple de entender. Hay un diseño biológico básico y cada organismo tiene en la naturaleza grabado cuál debe ser su estilo de vida, sus alimentos, su movimiento. Pero quédese con nosotros, aquí se va a enterar de todo. Bueno, ¿qué le parece si usted se queda pensando en todo esto que le estamos diciendo? Y nos acompaña una pausa y regresando el Alimento Saludable de la Semana. Acompáñanos. Acompáñanos.